Hola, bienvenido de vuelta aquí. El lunes pasado fue el Día Internacional del Lenguaje de Señas y aquí tenemos con nosotros a una mujer a la que admiramos muchísimo por la labor que lleva años realizando en ese sentido. Sonia Encarnación es licenciada en Educación Especial, intérprete profesional de lengua de señas y guía e intérprete de personas sordos, ciegas y psicopedagoga. Cuando ella me llamó y me habló de la sordoseguera, yo de repente hice, ¿qué? O sea, porque siempre que pensamos en personas con problemas auditivos o personas con problemas visuales, nos limitamos a esos dos. Pero pensar que una persona puede tener ambos, ¿cómo se puede educar? ¿Cómo se puede comunicar? Y ella nos dijo, tenemos un plan en República Dominicana, tenemos un modelo educativo muy bueno que se está implementando y que debe darse a conocer. Por eso hemos invitado también a Ana Yuderqui Sánchez, directora de la Escuela de Sordos Ciegos de la Dirección Educación Especial del Ministerio de Educación y Carmen Luisa Montero Gutiérrez, coordinadora del equipo de sordoseguera y discapacidad múltiple de la misma Dirección Educación Especial del Ministerio de Educación. Ella es además especialista en neuropsicología clínica. Y nos gustaría primero que nada, el tema de la sordoseguera, o sea, ¿cuántas personas con esta condición a qué se debe esto? Y si ustedes tienen esa data, ¿cuáles son los obstáculos que enfrentan o que han enfrentado en nuestro país para poder educarse y luego poder desarrollarse? Bueno, actualmente el modelo de sordoseguera de República Dominicana, que es el primero que se está realizando a nivel de Latinoamérica, cuando la FOA, la Fundación 11 para América Latina y la Perkin for the Black, que son las dos instituciones que están trabajando con el Ministerio de Educación en todo lo que tiene que ver con lo que es la implementación del modelo, ellos hicieron un levantamiento en el 2022 y se estima que en República Dominicana tenemos alrededor de 2.000 personas con sordoseguera. Mucha gente. Sí, realmente es un proceso. Nosotros actualmente estamos trabajando con lo que es, digamos, el levantamiento per se y estamos llevando a cabo lo que es la parte del plan piloto de modelo de sordoseguera en República Dominicana. Pero la mayor parte de estos individuos que pertenecen a esta población, ¿cómo nacen con la sordoseguera o es producto de? Sonia me estaba explicando hace unos días. Bueno, realmente la sordoseguera es congénita o adquirida. En la que nosotros realmente vemos que hay una tasa muy alta en cuanto a lo que es la parte estudiantil, es la adquirida, ya que son niños sordos y que pierden gradualmente la visión o son ciegos y que van perdiendo gradualmente la audición. Generalmente es el síndrome de Usher. ¿Cómo se llama el síndrome? Usher. Y eso se debe a qué, ese síndrome. Es un síndrome hereditario, es una patología congénita que se hereda de la familia. Tienen que tener los genes ambos padres. Exacto, tanto en la madre como en el padre. Y esto se deriva que las personas que la padecen primero pierden la visión y gradualmente van perdiendo la visión. Qué duro. Y tanto también el síndrome de Wormann, que es otro síndrome que afecta la parte de la sordoseguera adquirida. Ambos síndromes son los causantes de la sordoseguera adquirida. Actualmente esos niños o adolescentes que tienen esa condición dejan de estudiar, me imagino, prácticamente. En qué consiste el plan que están implementando y que se hará de manera un piloto con la data que van a recoger y en qué lugares se va a ejecutar, dónde se van a realizar, en qué centros. Bueno, nosotros hemos elegido como plan piloto cinco regionales de nuestro país. El sistema educativo se rige por 18 regionales. De esas 18 elegimos cinco. Hay dos que se brindan ya los apoyos desde hace tiempo. Por ejemplo, está San Pedro, que tiene maestra itinerante, que apoya a la familia con que tienen sordoseguera y de capacidad múltiple. Y también está la regional 15, que es, digamos, Santo Domingo, que está la escuela de sordoseguera. También está la escuela nacional para sordos, que aquí tenemos una alta tasa de niños que son sordos ciegos. Son niños sordos y ahora entran a sordoseguera. Exactamente. Las escuelas de sordos están ahora apareciendo, una cantidad de niños que están perdiendo la audición. Por el mismo síndrome, que no se diagnostica en República Dominicana a tiempo. ¿Se puede evitar si se diagnostica a tiempo o no? Bueno, en ese caso, las patologías congénitas, cuando hay una patología congénita con un daño cerebral, no se puede evitar. ¿Cómo se le puede enseñar a un niño a leer y escribir y a comunicarse con otras personas si es sordo y si es ciego? Lo primero es que como docente te puedo exhortar, que enseñamos a la familia a ver a su niño como una persona. No nos enfocamos en la discapacidad. Enseñamos a los padres a identificar esos niveles de aceptación que tiene una persona con una condición neurosensorial, que es la combinación de la pérdida visual con la pérdida auditiva. Y trabajamos con un programa de intervención individualizado, partiendo de esos canales activos, por donde el niño recibe la visión, porque es importante destacar que las personas con sordo o ceguera, en algunos casos, o tienen algún resto auditivo o resto visual. Partiendo de esos canales sensoriales activos, nosotros los utilizamos para implementar un plan de intervención y maximizar el potencial de ese sentido que está activo. Y a su vez, se implementa según su nivel de funcionalidad, los canales activos, un plan de intervención tátil, partiendo de una rutina que se implementa tanto en el hogar como en la escuela. Bueno, chicas, Sonia, yo quería escucharte. No, un poco agregar a lo que ella decía. Por ejemplo, con el tema de la comunicación tiene mucho que ver con eso. O sea, si es una persona sorda que perdió la audición y estuvo en la escuela, como en el caso de los jóvenes que tenemos en la Escuela Nacional para Sordos, ellos ya tienen señas. Tienen señas e incluso siguen estudiando. De hecho, las personas que están trabajando con ellos, la comunicación, son otras personas sordas. Entonces, ya en ese caso, pues ellos tienen ya un sistema establecido. Igualmente, si son ciegos. Si son ciegos y saben el braille o otro sistema de comunicación, pues entonces lo que se hace es que se continúa. Lo que hay que evitar es que se aíslen y sobre todo el involucramiento de la familia. Porque hay un trabajo que se hace en la escuela, pero tiene que ser continuo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué ustedes han visto? ¿Cómo ha cambiado la vida de esos niños? Hemos impactado más de 500 familias en toda la República Dominicana. El Centro Educativo José Manuel Rodríguez Tavares, de verdad que está transformando el país desde las aulas. Nosotros asumimos la gestión del centro desde el 2018. Y hemos impactado familias que sus niños están recibiendo un programa integral, porque nuestro centro recibe un equipo médico, ya que tenemos un convenio con el Servicio Nacional de Salud. Y ya por los profesionales que tenemos, especialistas médicos, pediatras, tenemos la oportunidad de manera gratuita que los padres reciben un diagnóstico a temprana edad y un programa de intervención terapéutico. Asociado con un plan psicopedagógico, adaptado a esas necesidades específicas que tiene ya cada estudiante. No y tanto amor. No, estoy viendo que... Esa pasión que le ponen a la creación. Hace una diferencia. Es algo bonito. Cuando se quiere se puede. Y cuando tú ves el resultado y cómo cambia la vida de las familias en general, porque no es solamente la del niño o la niña afectada, sino de sus familiares más cercanos, la verdad es que vale la pena y se transmite de esa manera. Y se contagia además. Es algo hermosísimo. Enhorabuena. Familias también que estamos recibiendo de diferentes partes del país, que llegan a nosotros con un diagnóstico, una condición donde el médico no describe, desde la parte de genética o la parte neurocognitiva, que hay un daño cerebral asociado a una pérdida visual combinado con una pérdida auditiva. Pero a través del programa multisensorial que ofrece la Escuela José Manuel Rodríguez Tavares, hemos rehabilitado más de 300 niños con su capacidad múltiple. ¡Enhorabuena! Estamos recibiendo servicios complementarios, que agradecemos la oportunidad que nos ofrece la gestión de este gobierno del presidente Luis Sánchez. Y hay algo que quisiera decir. Aparte de ser niños que tienen discapacidad auditiva y visual, también tienen otra condición como autismo, que tienen parálisis cerebral. Porque se van aislando, ¿no? No, porque por demás también tienen esa otra condición. Exacto. Pero se puede recuperar. Claro. La conexión neuronal, porque también la falta de estímulo. La estimulación del cerebro acompañada de servicios terapéticos en diferentes sesiones da resultado. Gracias por haber estado con nosotros. Entonces, enhorabuena por el trabajo que hacen. Muy bueno. Señores, las cosas buenas hay que decirlas. Señores, cuando... Oye, que cuando regresemos... ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana jueves! Gracias por estar aquí.